La bichada, la bichada, la bichada, la bichada Eres la melodía que yo quiero consumir Dime si me vas a sacar de aquí Afloto más de amor y es por ti Acelera mi latido desde aquí Si tú tienes la receta, sabes cómo hacerlo Está claro que no quiero perderlo Pero a veces quiero detenerlo Se hace difícil entenderlo Dime cómo hacerlo, yeah Dime cómo resolverlo El futuro yo siento, yeah Sabía que lo nuestro iba a pasar Pero no cómo iba a terminar Tantos problemas que solucionar A todos ellos les vamos a ganar Si tú sabes cómo hacerlo Si tú tienes la receta Está claro que no quiero perderlo Pero a veces quiero detenerlo Se mando al vecino entenderlo, yeah Dime cómo hacerlo, yeah El futuro yo siento, yeah Tantos caminos que elegir Pero el mío sin ti no sé a ti Prendo una vela y es por ti Que no se tú estás cuidando hasta aquí La vela y es por ti No te quiero, no te quiero, no te quiero ¡Gracias!